En ceremonia protocolar realizada en el atrio de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad en el distrito de los Baños del Inca y con la asistencia de los regidores cajamarquinos Henry Alcántara Salazar, Alexander Fernández Rabanal y Agustín Tanta de la Cruz se hizo entrega de los equipos de protección personal adquiridos con el dinero recaudado en la campaña El Sol Sale para los Bomberos. Gracias a la colecta realizada del 14 de octubre al 21 de noviembre del 2020, se logró recaudar 72.448.90 soles monto que sirvió para la adquisición de equipos de protección personal EPP como overoles ignífugo forestales, capuchas de bomberos, guantes estructurales de cuero ignífugo, lentes de protección, pantalones, polos, linternas especiales, borsellis que beneficiarán a los bomberos de la compañía de Cajamarca, Baños del Inca y Celendín. Durante su alocución, el primer regidor Henry Alcántara Salazar señaló que como municipalidad provincial de Cajamarca continuarán apoyando al cuerpo de bomberos al fin de fortalecer los objetivos que requieren. Asimismo, resaltó la labor conjunta con diferentes instituciones en la lucha por el bienestar y seguridad de esta institución de voluntarios. Se ha apoyado, felicitamos a todo este equipo de bomberos por toda esa coleta que han venido realizando, por todas las coordinaciones que han hecho, la municipalidad no ha sido ajeno a ello, y bueno, y ahora pues con estos instrumentos ellos se van a sentir más tranquilos, más satisfechos, van a poder realizar sus actividades con toda tranquilidad y sobre todo la población se va a sentir más tranquila porque saben que pueden salvaguardar la vida, la integridad, la salud de la población. Finalmente, el teniente Pedro Escalante Poma, jefe de la compañía número 59 de Bomberos de Cajamarca, manifestó su gratitud con la ciudadanía y con las instituciones que pusieron el hombro para esta noble causa. Sentimos todo ahí, dos humandos, y ahora lo vemos reflejado en la compra de estos equipos de protección que nos van a servir de mucho. Tenemos los ovéroles signífugos para que nuestro personal esté protegido. El año pasado nació esto porque los borseguís estaban quemados, las plantas se habían derretido, no eran unos borseguís adecuados. Estos de acá tienen especificaciones, los equipos también tienen especificaciones, entonces nos van a servir mucho para este tipo de atenciones. Gracias.